Así es, muchas gracias, Mariel, muchas gracias. Esto ha ocurrido en las cercanías de la iglesia evangélica que está ubicada en el barrio Lourdes de la ciudad de Comayagua. El cuerpo de bomberos llegó rápidamente a atender esta emergencia que se suscitaba en una vivienda, específicamente en el barrio Lourdes. En el barrio Lourdes se ha reportado un incendio estructural en una casa de habitación. Ya los bomberos, gracias a Dios, han tranquilizado todo este problema aquí en este lugar y únicamente se reportan pequeños daños materiales aquí en este sector. Así que hay que tener cuidado con esta temporada, ya que muchas personas sobrecargan la línea de energía. Así que los bomberos recomiendan tener problemas o, mejor dicho, tener precaución ante problemas que puedan ocurrir con estos incendios, Mariel.